¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro Enseñarte con Gelo. Pues bien, feliz, contento y muy agradecido con ustedes por estar ahí pendiente de este su programa, de esta su escuela, donde ustedes aprenden paso a paso. Pues bien, miren lo que ustedes pueden hacer, miren esta bellezura. La pueden utilizar como frutero. ¿Sí? Miren también cómo viene el kit de la teoría del color. Mírenlo aquí. Voy a apatarme aquí un poquito para que ustedes lo miren. Mírenlo ahí. Mírenlo. Así viene. Y las plantillas con las que estamos trabajando, ¿vienen aquí así? Mírenlas. Y viene con su paleta y las tres plantillas. Pues bien, ya vamos a empezar nuestra clase. ¿Qué les puedo decir? Ustedes me pueden descolocarla. Si quieren, si está bien, un like. Y si está malito, también me dicen. ¿Sí? Muestra el kit otra vez a la cámara. Voy a mostrarlo. Es aquí. Mírenlo. Vienen las tres plantillas y la paleta. Esto lo consiguen en las Panamericanas. Las almacenes de cadenas de Panamericanas. Y el kit, este todavía, apenas lo vamos a colocar. Viene así. Pero de aquí en Bogotá, nosotros ya lo podemos despachar. Para si lo van a pedir aquí en Bogotá, es al 804-0678 de la ciudad de Bogotá. 804-0678 de la ciudad de Bogotá. Pueden pedir los kits. 804-0678 en la ciudad de Bogotá. ¿Qué más les puedo decir? Tenemos los cursos presenciales aquí en Bogotá. También en el 804-0678. 804-0678 de la ciudad de Bogotá. Yo se los voy a dejar el teléfono por aquí. Ah, no. 804-0668 de la ciudad de Bogotá. Empezamos a llamar lista. Regálenme, regréseme el chat para empezar. María Fernanda, baja este conci... Bueno, Doña Lili Alandati. Hola, buenas tardes. Esperando juiciosa su clase. Yo creo que ella fue la primerita. Yo creo que ella se va a merecer un premio por ser la primera en la clase. Yo voy a empezar a premiar también esa fidelidad. Rafael Silva. Hola, buenas tardes. Esperando la clase. Atelier de Marilyn. Presente. María Fernanda Contrera Rivera. Aquí estoy maestro y bendiciones, aplausos, besos. Lo mismo. Aleida Arias. También. Estela Ladino. Estela Ladino es una de nuestras alumnas de acá también. María Elena García. Hola, Gerardo. Me encantan tus clases. ¿Cómo hago vivo en Venezuela? Pues aquí lo puedes hacer y los materiales los consigues en Decoarte. En el Centro Comercial Los Ruices. Blanca Buitrago. ¿Sí? Blanca Buitrago. Buenas tardes, profe. Desde Bogotá. Pues, Blanquita, usted compra su kit y acá nosotros le regalamos una clase para enseñarlo a manejar a las personas que son de acá de Bogotá. Cielo Maestro Rivera. Hola, buenas tardes. De Santa Marta. Aleida Arias. Hola. Aleida Arias. Desde Barranca Bermeja. Buenas tardes. Andrés Felipe Osorio Mejía. Buenas tardes. Saludos desde Medellín. Aleida Arias. Bueno. Y aquí arrancamos nuestra clase porque después el tiempo se nos hace cortico, cortico. Un saludo a Ricardo a la conciencia de este canal, de enseñarte. También, que mejor dicho, está en su pleno trabajo. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a arrancar. Ustedes me van a ir diciendo, yo quisiera arrancar con una composición como esta. Con los ejercicios que nosotros ya habíamos hecho. Entonces, por favor, escogen cuál quieren. Este o este. O el que yo quiera. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Miriam Elena García Lugo. Gracias, mi corazón. Allí los compraré. Gracias. Bueno. Entonces, listo. Voy a arrancar con uno de estos ramos. Para que miremos cómo se hacen las composiciones. Muy bien. Bueno. Este es de la clase de ayer. Ahora vamos a colocar nuestra clase de hoy. Muy bien. Bueno. Este. Recuerden, miren la paleta. Miren la paleta. Voy a colocar aquí. Y voy a colocar mis colores. El orden de colocar los colores en la paleta son estos. Amarillo. Voy a colocar en esa distancia el azul. Voy a trabajar primero con estos dos colores. Recuerden. Humectar muy bien el pincel. Humectamos bien. 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 Súper bien. Muy bien. Descargamos. Descargamos. Y pasamos. De arriba abajo. De abajo arriba. De arriba abajo. De abajo arriba. Miren. Muy bien. Voy a ir. Si quieren, hago un poquito de recorteris. De recorteris. De recorteris. De recorteris. De la, del ejercicio que hicimos ayer. Voy a hacer recorteris de este ejercicio. El que está aquí. Derecho. Como haciendo una línea. Presiono. Levanto. Cierro. Derecho. Presiono. Levanto. Cierro. Y limpiamos. Muy bien. Limpiamos. Esta paleta, esa es la ventaja de aprender. Que antes nos cansábamos, que nos hacían hacer ejercicios de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Son estos cuatro ejercicios los principales. Entonces, con este ejercicio voy a empezar ya mi composición. Cuando yo voy a empezar la composición, yo busco si la voy a hacer media luna o en L. Esta vez la voy a hacer en media luna. A ver, ¿quién me quiere? Saludos desde Caracas, Venezuela. María Elena Lugo. ¿Tú qué quieres? El que tú quieras. Bueno, ya cogí este, María Elena. A ver, ¿quién más viene aquí? Pregunta, ¿cómo se ve? Ay, preguntemos, preguntemos. ¿Cómo se ve? Hoy, ¿cómo está el sonido? Por favor, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo está nosotros? Mejorando también nuestras cámaras. Díganos, por favor, para así tener, tenemos que mejorar, tenemos que aprender, porque nosotros también estamos haciendo este canal para ustedes. Entonces, para que ustedes nos vean bien. Si hemos mejorado o cómo vamos o qué hay que hacer. Bucaramanga, fondo consigo los materiales. En Bucaramanga, en Bucaramanga los consiguen en Panamericanas de Bucaramanga. En todos los Panamericanas hay los productos. O si no, tú hablas en Panamericanas y dices, si se les haya terminado o alguna cosa, ellos ya no los pedirán. Pero en los Panamericanas de todo el país los consiguen. Y aquí desde de Venezuela, bueno, a ver, Luz Dari González Suárez, buenas tardes. En Neiva también, en las Panamericanas. Arrancamos aquí. Miren cómo tenemos en media luna. Entonces, miren, arranco ahí, arranco acá, y aquí. Con el ejercicio que practicamos en nuestra plantilla. Muy bien. Presiono, levanto, presiono, levanto, presiono, levanto. Ya tienen esa composición. Muy bien. Arrancamos con este ejercicio en las hojas. Presionamos. Alguien me preguntaba ayer que querían una hojita bien rizadita. Entonces la hacemos más seguidito. Miren, en esta forma. En esta forma. Muy bien. Bueno, ¿con quién sigo? Blanca Reyes, profe, Bogotá presente. Ángela Padilla, se escucha mejor. Y la imagen también. Muchísimas gracias. Ustedes son los que tienen que irnos corrigiendo porque ustedes son los directores, los dueños de este su espacio. Miren. Miren. Muy bien. Muy bien. Estoy haciendo primero la parte del follaje. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y colocamos un poco más de blanco. Y sigan estos parámetros. Que así van a aprender. Inviten a sus amigos. Reúnanse. Entren. Oiga, porque nos dan un like para saber si les está gustando también. Aleida Arias. Muchísimas gracias. Blanca Buitrago. Está bien el sonido. Oiga, hemos mejorado. Ricardo, estamos aprendiendo. Oiga, ya nos estamos volviendo youtuber. Bueno, aquí voy a colocar, déjese, un color magenta y rojo. Los voy a colocar casi juntos. Y un poquito de amarillo al lado del blanco. Ahí. Tengo cuatro colores. Aquí coloqué el amarillo con el blanco. ¿Sí? Y al otro lado está el rojo y el magenta. Entonces me vengo de arriba abajo, de abajo arriba. Miren. Cuatro colores. Mírenlos aquí. Antes de pasar a mi paleta. ¿Por qué utilizo este tipo de paleta? Porque esto me va a dar que el trabajo me quede limpio. ¿Sí? El trabajo me va a quedar mucho más limpio. Muy bien. Bueno, entonces voy a empezar aquí con la composición. Muy bien. Muy bien. Lo voy colocando. Puedo retocar muchas veces. Voy a retocar muchas veces. Y ahí. Muy bien. Me faltó más blanco. Coloco blanco. Muy bien. Se me rompió un poquito. Aquí. Recuerden que estamos en vivo. ¿Quién está por aquí? Voy a mirar, voy a mirar. ¿Quién está aquí? La imagen está perfecta. Se escucha muy bien, profe. Muchísimas gracias. Joana Romero. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Joana. Y miren cómo se ve. Ustedes me van diciendo. Ustedes son los dueños de su canal. Enseñarte. Muy bien. En Manizales, para las personas que nos contactan de Manizales, las plantillas las consiguen en manualidades Manimex. En Manimex. Cerramos. Muy bien. Voy colocando más blanco. Muy bien. Voy colocando más blanco. Voy cerrando. Voy cerrando. Muy bien. Me encanta. ¿Quién más está ahí? Regáleme nuevamente una hoja. Ya con mucho gusto. Cierro aquí y acá. Ahí. Bueno. Bueno. A Lili le voy a hacer otra vez la hoja. Muy bien. La hoja la voy a ensayar aquí. Lili. Voy a correr un poquito para allá. ¿Me ves ahí? Ahí. Aquí en esta paleta hago esto. Presiono, levanto y borro. Presiono, levanto y borro. Limpio. Voy a tomar otro papelito y hacemos eso. Aquí la mitad. Y borro. Y aquí, si me alcanzas a ver Lili ahí. Ahí. Muy bien. borro. Y borro. Y ahí. A los dos lados. Bueno. Me ejercito y lo hago aquí. Lo voy a hacer aquí. Listo. Y lo hago al contrario. Voy a hacer otra acá para que la mires mejor. Y esta aquí. Muy bien mi Lili. ¿Dónde voy? Hola desde Isla Margarita. Muchísimas gracias a la gente de Isla Margarita. Gente linda. Dermi. Dervi. Maravilla. Poder aprender así los conocimientos. Muchísimas gracias. Dervi. Con mucho gusto. Para mí es un placer. Maruja. Cáceres. Proje. Presente. Buena imagen. Lo felicito. Oiga cómo hemos de mejorado. No, 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 no. Esto sí es una bellezura. Andrés Felipe. ¿Cómo se llama el tipo de papel de la paleta? El tipo de papel de la paleta. Ese es un papel como enzado. Pero las paletas ya las venden en los almacenes de Panamericana y Medellín. Ya están. Ya están listas. ¿Sí? Es un papel importado. Donde, miren, que el papel ya no tienen ningún problema con ese papel. Muy bien. Muy bien. Ya las paletas ya las venden en los Panamericanas de todo el país. Cerramos. Cerramos. Vamos a hacer un botoncito. ¿Lo ven mejor? Muy bien. A ver, ¿dónde quedé? ¿Dónde quedé? Se ve maravilloso. Elena desde Isla Margarita también. Ahí es otra persona de Isla Margarita. Lili, adelante. Sí, claro. Gracias, profe. Se ve mucho mejor y se escucha mejor. Bueno. Maruja, Maruja desde Venezuela. He realizado mil prácticas de las clases anteriores. Estoy feliz y maravilloso. De eso se trata, que ustedes aprendan. Y si les hace falta su material, no duden en decirme dónde hay que mandarlo o nos llaman al teléfono 804-0678 y nosotros lo mandamos. O lo vienen a buscar aquí la gente que está aquí en Bogotá. Muy bien. A ver, ¿dónde voy? Desde Cali. Nora Osorio desde Cali. Presente. A Leida Arias. ¿Cómo sigo ese maravilloso de tu...? A ver, ¿qué dice? ¿Cómo consigo ese maravilloso de tu muñeca? Este movimiento con las plantillas, usted va ensayando, ensayando y lo vamos logrando. Muy bien. ¿Listo? Ahora dice aquí, profe, no sé, no me lo pierdo. Por eso me gusta saber el final de la clase, el material para prepararme. Bueno, ahora dejo alistando el material, o a veces yo lo digo en Facebook, también que es Enseñarte con Gerardo, y en Facebook les digo los materiales para que los vayan alistando. Me gustaría que cuando tengan los materiales, podemos hacer una clase donde ustedes me puedan seguir. Va a quedar mucho más fácil. Muy bien, miren. Les voy a enseñar también a hacer cuadros, ¿no? Se acabó el mito de las pinceladas que eran imposibles de hacer, que no sé qué. No, aquí ya tienen su canal Enseñar. Miren, esos se llaman los tintín. Miren, voy a hacerlo despacio los tintín. Luzdari González Suárez, profe, ¿el pincel qué número es? Es un pincel que se llama Gerardo Rueda Artist Brush, y lo consigue en la Panamericana. Es de, hay de tres cuartos y una pulgada. Cualquiera de los dos te sirve, porque después podemos trabajar con pinceles más gruesos. Muy bien. Miren. Muy bien. Y estamos aquí. Miren. ¿Vio? Qué fácil, ¿sí o no? Vamos a colocar acá. ¿Quién más? ¿Dónde quedé? Mire, María Elena Gracialuvo, bellísimo, profe. Blanca Reyes, profe, bueno, hermoso, lo haces ver tan fácil, a mí no me queda ni parecido. Blanquita, tú debes tener. Blanca Reyes, con esto, con este, con este material, tú te ejercitas y de que te queda parecido, te queda parecido. Lo mismo que lo pasa con lo de la teoría del color, ¿sí? ¿Dónde está? ¿A dónde vamos? Luz Dari González, ajá. Diana Cortés, repasar muy, muy bueno, voy a decir. Dianita, ella es alumna de acá y está repasando. Luz Dari González Suárez, el pincel, medida del pincel, el número del teléfono, 804-0678 de la ciudad de Bogotá, 804-0678 en la ciudad de Bogotá. Estoy en Galerías, calle 53, número 28 a 18. Maravilloso, gracias. Bueno, ya tenemos esta composición. Se las acerco un poquito más a la cámara, miren, porque vamos a empezar con el otro ejercicio. Muy bien. Blanquita Ardila, desde la linda ciudad de Bucaramanga, de nuevo conectada contigo, felicitaciones. En Bucaramanga también consiguen las plantillas en la Panamericana. Muy bien. Bueno, ya tenemos esto. Vamos con nuestro siguiente, con nuestra siguiente plantilla. Muy bien. Nuestra siguiente plantilla es la de los... Perfecto, le dicen, ¿sí? Ay, ay, ay. Bueno, muy bien. Aquí la tenemos. Vamos a empezar con este ejercicio. Para cargar la hoja, aquí. Mi profe, gracias por tus enseñanzas, Blanquita. Lo hago con mucho cariño, con mucho amor. Mire, vamos con amarillo, azul y vamos sacando este verde. A medida que ustedes van de arriba a abajo, de abajo a arriba, ¿cómo lo pueden hacer aquí? Miren, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Para sacar ese color. Le pongo un poquitico de rojo primario. Los colores que utilizo son acrílicos de color magia y acrílicos de color puro. Miren, listo. Entonces, miren la flecha aquí. Lo voy a hacer al revés. ¿Por qué? Porque es que a ustedes ahí les queda más fácil. ¿Listo? Aquí. Y me miran. Presiono, presiono y levanto. Borro. Muy bien. Colocamos aquí. Y borramos. Presiono, presiono y levanto. Borramos. Aquí están desde el número uno, número dos, número tres. ¿Cómo vamos nosotros haciendo las mezclas? ¿Cómo se deben colocar los puntos? Aquí está clarito cómo debemos colocar los tres puntos de color. Muy bien. Entonces, colocamos de aquí, este lado de acá. Presiono y levanto. Y ahora viene hacia el otro lado. Y levanto. Se ve. Limpiamos. Entonces, ahora, yo lo voy a hacer, después de haber practicado, en nuestra plantilla, vamos a hacer, desde la linda ciudad de Bucaramanga, ya. Elena, bellísimo. Elena, desde Venezuela. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, entonces, bueno, el otro que hicimos fue en media luna. Este lo podemos hacer en L. Miren, en L. ¿Listo? Entonces, voy a hacer esta composición en L. Lo que hago es colocar aquí. Y me vengo por este otro lado. Acá. Si me veo, me hago ver bien. Aquí. Y aquí. Muy bien. ¿Dónde quedé? ¿Qué? Ay, María Elena García Lugo dice. Sí, lo veo, lo hago y estoy decidida a hacer mis ejercicios. Cómprate tus plantillas en los Panamericana. El atelier de Marilyn, poder encontrar sus láminas. En, hay una señora que se llama Manualidades El Cisne en México. Doña Yolanda las tiene. En México, Doña Yolanda las tiene en Manualidades El Cisne. Ah, yo voy a, ahorita, Blanquita, hago los tintín, los tintines. A Leida Arias, que dice, me habla en privado que los datos para consignarle. Pues usted en privado me pueden llamar al 804-0678. Voy a darle otro, ahorita les doy otro número de teléfono, que es el de, para que describan por el Messenger. ¿Sí? Derby. En Cali, ¿dónde las consigo las plantillas? En Panamericana. En Panamericana de Unicentro. Allá las consigue. Derby en Cali. ¿Quién me falta aquí? A Leida María, allá es, ya la leí. Mañana compro mis materiales. Muy bien, en Panamericana los consigue. A Leida Arias me envía los materiales, claro que te los envío. O en Panamericana Bucaramanga también los consigue. ¿Sí? Entonces, a Leida Arias, para hacerme el material. ¿De dónde es a Leida? Me encanta su, me atrapaste, te vi por primera vez y que, bueno, a Leida la intención es enseñarles. Rafael, profe, aquí en Caracas ya se consiguen las paletas. Sí señor. En Decoarte, en Decoarte, en el centro comercial Los Ruices. Muy bien. Miren. Entonces, voy haciendo mi composición. Muy bien. Entonces, en L, ¿no? Esta parte de acá. Muy bien. Solamente estoy haciendo las hojas. Muy bien. Me encanta. Y que ustedes están aprendiendo. Miren. Ya. Tengo ahí. Ahora sí vamos con, dejamos ahí. Y vamos a hacer los ejercicios de nuestra plantilla. Muy bien. Ahí. Entonces, yo estoy trabajando así alrededor para que ustedes les quede más fácil mirar. Bueno, miren. Le coloqué el azul y el rojo. Donde teníamos el verde. Le coloqué una gota. Ter, rojo y al otro lado el amarillo. Muy bien. ¿Qué hago aquí? Miren lo que hacemos. El ejercicio derecho. Presiono, presiono y borramos. Muy bien. Otra vez. Derecho. Presiono, presiono y borramos. Esta es la ventaja que tenemos con estas plantillas. Que podemos ejercitarnos. En Barranca Bermeja. No sé qué panamericana te queda cerca allá. En Barranca Bermeja. O si no, lo mandamos desde acá de Bogotá. Miren. Y borramos. Miren que aquí hice este color. El claro hacia adentro. Y acá abajo, en este ejercicio, el claro hacia afuera. ¿Sí? Miramos las dos diferencias. A estos de acá los hice con azules. Y en el rojo va el azul. O en el azul va el rojo. Muy bien. Entonces, voy a hacerlo aquí. Azul, miren. Y le pongo una puntica de rojo. Muy bien. Entonces, aquí hago este ejercicio. Tenemos este diagrama. Es facilísimo utilizar el diagrama. Todo. No se puede saltar ni un solo paso. Muy bien. Vuelvo, después de haber practicado a mi plantilla. Muy bien. Que me preguntan por acá. Quedé en Barranca Bermeja. Cielo Maestro Rivera. En Santa Marta. ¿Dónde las consigo aquí? No hay panamericana. Yo creo que de Santa Marta te quedará fácil Barranquilla o Cartagena. ¿Sí? O si no, nos preguntas para hacerla llegar. Blanquita Ardila. En primera fila. Haciendo la tarea juiciosa los ejercicios. Gracias, mi profesor. Muchísimas gracias, Maquita. Lo hago con mucho gusto. Para mí, definitivamente, esto es un placer. Y yo creo que esta fue la mejor decisión ¿Sí? Para nosotros haber aprendido. Bueno. Entonces, según nuestra plantilla dice que tenemos este diagrama. Miren. Entonces, que es este mismo. Mírenlo aquí. Este. Lo voy a hacer acá. Aunque después ya cuando uno ya lo maneja, ya no hay necesidad de hacerlo. Entonces, acá dice A, B, C, D, E, F, G, H, I. Entonces, dice. Aquí. Miren. Ahí. Viene acá. Fácil. Colocamos. Aquí lo voy a dejar. Este, el blanco, lo dejé para afuera. Este es el primer ejercicio. Ahora, este otro movimiento. Miren. Hacia adentro. Muy bien. Y ahora viene acá. Miren. Miren. Hasta ahí. Qué fácil. ¿Sí o no? Bueno. Eh. ¿Qué dice aquí? Si el maestro de Santa Marta no lo consigo. Ya blanquita, ya. Seguimos. Muy bien. Acá. Viene el de acá de acá afuera. Lo voy a hacer con el blanco hacia afuera. Miren. Miren. Fácil. Ahora sí, un poquito de blanco con amarillo. Y hacemos esto. Aquí. Y acá. Ya está. Voy a hacer un botoncito. Miren. Muy bien. Yo me voy a tomar todo el tiempo para que ustedes lo aprendan. muy bien. Siempre los botoncitos los hago como caíditos. Bien. Ya. A ver, ¿dónde? Aquí dice. Vamos a colocar un poco más de amarillo. Muy bien. Lo coloco a este lado. Muy bien. Bueno. Colocamos aquí. Y vamos a hacer esto. Chin. 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 Miren. Esto es facilísimo porque solamente hago presiono y levanto. Presiono y levanto. Presiono y levanto. Presiono. Y levanto. Ya. En curva. En curva. Bueno. Me alegra que les guste. Dice que todos están pendientes. Dice nuestro director. Dice todos están concentrados pero pregunten, pregunten porque miren, porque miren, que aprovechen. Ajá. Se quedan, se quedan emocionados viéndome pintar. Pero la idea es de que ustedes pregunten. Miren. Muy bien. Y vamos a hacer de arriba abajo, de abajo, de abajo arriba y colocamos los tin, 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 tin. Para hacer estos, miren, dejan el pincel. Queda el pincel supremamente cerrado. ¿Sí? Sí, para ti fue lo mejor, la mejor decisión, eh, no, para fue para, dice la guitarra, díla. Sí, para ti fue la mejor decisión. Para, para nosotros fue una bendición tenerte cada día viéndote y aprendiendo. Sí, no fue fácil tomar esta decisión de retirarme de los canales de televisión. No fue fácil. Y hacer esto así y empezar a hacer para que, para estar con ustedes cada día en una clase. Yo creo que mi diosito tuvo mucho que ver ahí y nos iluminó. Blanca Buitrago, profe, esa técnica es igual en óleo o sol. Esta técnica se puede hacer también con óleo. Así, tal cual. Si no, que en el óleo hay que acuarelarlo con con, 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 con trementina, linaza. Nosotros tenemos un producto que es un solvente para poderlo hacer. Muy bien. Aquí y acá. Quieren que la miren bien ahí. ¿Sí? Ahí como estamos. Miren ahí que yo voy a hacerles una demostración de, a mí me preguntan ustedes que cómo se utiliza este champú. Porque ustedes lo encuentran en la gente. Este champú sirve para lavar mil, cinco mil pinceles. Pero esto no se echa ni en el agua ni en ninguna otra parte. Miren cómo yo lo hago. Abro mi champú y lo coloco aquí. Coloco el dedito, entre el dedito, voy a mojar y lo que hago es esto. Miren. Y el dedito empieza a quitarme todo, todo, todo y el pincel siempre va a estar supremamente sobándolo, frisionándolo con el dedito y el, aquí sigue el jabón. El champú. Y no maltratan sus pinceles, no utilicen otras cosas. Porque los pinceles en realidad son costositos. Y hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos. Y es con este champú. Mirenlo. Lo consiguen en las Panamericanas. Este champú es concentrado, no está rebajado. Porque muchas veces la gente dice, pero Gerardo, ¿por qué tus productos son tan caros? Porque yo trato de que sean de la mejor calidad porque lo que estamos vendiendo prácticamente es un nombre, una imagen. Cuando estemos hablando del este ya te presento el producto. Mira, Marielena García Lugo. Profe, ¿cuándo alzo la mano de manera rápida y fluida? En esta forma. Voy a hacer otro pensamiento aquí. Muy bien. Me voy a limpiar las manos porque me queda la lavada del champú, miren. El champú no son productos tóxicos ni nada de eso, no vayan a tener. Entonces, voy a colocar blanco un poquito y lo voy a hacer aquí. Miren, aquí. Un poquito de rojo, otro poquito de blanco. Voy a hacerlo aquí, en esta parte. Aquí. Lo voy a subir de arriba. Muy bien. Presiono. Movimiento, movimiento, movimiento y levanto. ¿Sí? Es el mismo ejercicio que está aquí. Es el mismo. Lo hago aquí. A ver, ahí me ve. Ahí. Aquí. Levanto. Y borro. Aquí la paleta dice cómo debemos colocar el pincel y todo. Muy bien. Vamos aquí. Blanquita. ¿Cómo se llama el solvente? El solvente después, en este ya te lo traigo, que también es un solvente de color match. Muy bien. Vamos aquí. Uno. Viene aquí. No tengan miedo que las florecitas queden unas encima de otras. No tengan miedo. Muy agradecida. Olga dice, muy agradecida, maestro Gerardo. Bendiciones. Desde Lima, Perú. Muchísimas gracias. De verdad que creo que no nos equivocamos al tomar esta decisión porque estamos llegando a más personas. Hola, profe. Qué bellas son las pinceladas. Emocionada de verlo. Saludos desde Venezuela. Muchísimas gracias, mi corazón. Elsie González. María Elena García Lugo. Ok. Ya aprendí. Gracias, profe. Maruja. Es con todo mi cariño. No tengo secretos. Lo quiero hacer y lo quiero enseñar. ¿Sí? Eso es lo más importante. Entonces, miren. A ver, Maruja. Tenemos aquí. Voy a repetir este color. Miren. Miren. Ahí. Voy a ponerle otro poquitico de blanco. Acá. Miren. Ahí. Vuelvo a mi color. Cuando ustedes utilizan un buen acrílico, cuando ustedes utilizan un buen acrílico, miren lo que pasa. Que cubre. Y no solamente eso. La pigmentación, la fluidez del acrílico. Es que muchas veces uno se va por el precio. Pero recuerden que muchas cosas uno termina comprando el acrílico. La pibre. Bueno. Aquí, ¿sí? El champú no. Creo que en Decoarte no lo tienen. Pero voy a hablar con Elena para que no olviden. Bueno. Aquí quién dice. Ok. Ya aprendí. Gracias. Maruja. El champú me pregunta. Maruja otra vez. Sirve también para limpiar los pinceles que usan. Claro que sí, Maruja. Con este mismo champú se pueden limpiar los pinceles con el óleo el mismo te sirve Maruja, mira que estoy hablando contigo se me juega aquí un trazo mal pero no importa, no pasa nada dejo secar, si esto le llega a pasar aunque no se ve mal, para nada se ve mal se ve hasta muy bonito profe, ¿cómo hago para adquirir una de las de las labores que ha hecho de clase, me fascina yo creo que es una de las, de lo que yo trabajo en clase por aquí aprendo a hacerla de lo que estoy haciendo esos son ejercicios que yo los hago acá, si la gente está aquí en Bogotá, pueden venir a nuestro taller que queda en la calle 53 calle 53 calle 53 número 28 a 18 esto es en galerías esto es la calle 53 cerquita la 30 calle 53 número 28 a 18 muy bien miren, aquí me equivoqué ¿sí? ¿qué pasaría si ustedes se equivocan? no, no pasa absolutamente nada dejamos que seque ¿sí? entonces mientras ahí va secando yo voy a hacer otro botoncito acá perfecto perfecto no ha pasado nada no se estresen miren no hay necesidad de estresarse esto es para saborearlo y disfrutarlo muy bien bueno ya secó entonces le doy la vuelta miren lo que hice es darle la vuelta al pincel ¿listo? yo lo he tomado así ahora lo tomo aquí así muy bien bueno me alegro me alegro que le guste y de verdad que yo lo disfruto muchísimo Maruja que pregunta que si sepa ¿yo cómo hago para adquirir una de las labores de las ya ya lo leí acá eso es aquí en Bogotá las clases son entre semana o también los fines de semana pero las clases de aquí de en la escuela las presenciales tenemos el sábado ahorita nomás quedan cupos para el sábado en la tarde nomás y un cupo que se está abriendo creo que el lunes mejor llamen al 804 06 78 804 06 78 el programa va en vivo de lunes a viernes de 4 a 5 pm ¿si? para las personas que nos están siguiendo en su canal enseñar pero deben estar inscritos porque después que lleguemos a cierta cantidad pues ya las clases ya no o sea esto es era por invitarlos por halagarlos y por tenerlos en nuestro canal muy bien ahora viene el color claro hacia afuera miren aquí muy bien aquí cierro acá y aquí miren que es fácil disfrútenlo apréndalo todavía tenemos tiempo voy a dejar que seque y vamos a colocar otro aquí colocamos otro botoncito miren ¿bien? muy bien bueno no he lavado el pincel y no lo voy a lavar que no se note la pobreza blanquita así es eso aquí si no se puede notar no se puede notar la pobreza ya le voy a colocar otros tintín a ver pero todavía me falta aquí colocar a nuestra composición otra flor muy bien sigo contestando muchas bendiciones gracias profe Gerardo por las clases lo hago con mucho gusto María Padilla lo hago con mucho amor Graciela Martínez profe estoy feliz desde Barranca ¿qué marca son los acrílicos? los acrílicos son de color magi miren los que tienen el girasol los consiguen en todos los Panamericanos ustedes buscan acrílicos de color magi ¿si? entonces ya en los almacenes de las Panamericanas lo consiguen muy bien ¿qué más me pregunta? María Elena García Lugo pero ¿es tan fácil? claro que es tan fácil si tú practicas como todo necesitas necesitamos unos parámetros necesitamos una ejercitación y hacerlo pues con constancia esto es plastificado y nosotros lo podemos hacer hacerlo con constancia y lo podemos lograr tranquilamente lo podemos lograr me alegro que hoy el sonido está mucho mejor estamos ya más organizados estamos aprendiendo me dice Blanca Reyes me puedes hacer el favor de guardarme uno de esos ejercicios en el transcurso de la otra semana voy a galería gracias con mucho gusto ven por este que estoy haciendo aquí es tuyo Blanquita venga por él y mírelo bien que sí se lo voy a regalar bueno para mí es un placer ahora se me van a venir todas a la galería a recibir usted me hace Blanquita usted me está haciendo meter en me está haciendo meter en líos ¿oyó? no Blanquita bueno no si Blanquita con todo mi corazón eso es por molestar pero ya le dije que esto bueno y si vienen más pues a más miren cuando uno es generoso con lo que Diosito lo premió miren todo llega por añadiduras todo llega llega con bendiciones todo llega porque Diosito quiere así cuando yo les dije que tomar esta decisión de hacer este canal para ustedes yo dije ay Dios mío ilumíname porque esto yo creo que no es fácil y no es fácil pero lo logramos lo estamos haciendo tenemos sí las plantillas vienen tres voy a hacer otro aquí se montan miren las plantillas vienen tres mañana vamos a trabajar hoy trabajamos mañana toca girasoles miren los de los girasoles ahí vienen con toda la diagramación miren ¿sí? vienen tres en el kit vienen tres Blanquita Reyes no para nada mi profe que sea grande de la emoción que no puedo dejar de adquirir los ejercicios elaborados por ti Blanquita lo hago con mucho gusto para mí es un placer de verdad que me encanta muestra muestrémosles el respaldo miren aquí un lado y acá el otro me las me toca colocarlas así porque sombrilla mañana el lunes vamos a trabajar la de los girasoles y espero que ya el lunes ya tengan todos sus materiales para que vayan ejercitando y me vayan hoy no me acuerdo alguien me mandó por el whatsapp ya los ejercicios que hicimos de de en iniciación al dibujo le quedó espectacular ese sentangle y me encanta que estén haciendo los ejercicios bueno Blanquita pero cuando venga me trae alguno de los ejercicios que usted ha hecho ¿qué más dice aquí? ahí dice Lili de Adalante maestro ¿qué otros ejercicios para hojas para principiantes? ya lo voy a hacer ¿listo? con mucho gusto para mí esto es un placer yo creo que yo lo disfruto más que ustedes de verdad miren ahí me volví a equivocar ¿cómo vieron? me volví a equivocar deje el color para afuera no importa no se vayan a asustar ni se vayan a estresar le dan la vuelta al pincel y no ha pasado nada miren ¿listo? entonces colocamos aquí colocamos un poquito de rojo nos venimos acá lo quemamos el color y lo hacemos a este lado miren ya está fácil lo están disfrutando miren otro voy a hacer otra hojita para Lily en esta forma miren como lo voy a hacer lo voy a hacer aquí miren movimiento 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 paro me regreso en un solo trazo me regreso estas hojitas también se pueden maquillar con un pincel liner también lo vamos a hacer yo sé que como esta es su plataforma y ahora tenemos que le digan a Blanquita que el director quiere una arepa como mi director está en Caracas Venezuela entonces me está pidiendo una arepa Lida María Lamilla fácil con las plantillas es muy fácil Aida María Lamilla un beso hermoso esos pensamientos Doña Aida estos pensamientos ya se los comprometí a Blanquita Blanquita viene por ellos otra vez otra hojita aquí oiga yo no sé pero yo sé este programa lo estoy disfrutando Doña Aida cómo es el sonido cómo estamos de sonido cómo estamos de de cómo se ve cómo cómo estamos proyectando ¿sí? ya estamos mejorando recuerden que llevamos apenas esta es nuestra cuarta clase ¿no? miren esta es la cuarta clase miren las otras hojitas cómo se hacen es que ya no me da aquí derecho a derecho presiono movimiento y levanto aquí ahí nomás hago esto y le hago esto acá y sale vamos a hacer después a cada a cada a cada ejercicio a cada flor le hacemos diferentes hojas miren 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 bueno Aida María bien la imagen está súper bien todo el mundo oiga pero todos los que ustedes me vieron ¿dónde le...? yo no estoy viendo los likes que les gustan todos espero esos likes bien la explicación Aida María profe señor el señor director ¿dónde está? director que es lo que desea no es por molestar blanquita es porque hagamos un momento agradable Lili adelante gracias gracias Aida María la milla te ve todo bien María Pinilla mejorando muchísimo cielo maestre todo se ve excelente gracias profe felicitaciones Aida coloquen necesito que me den un like un like o sea para saber que lo estamos haciendo bien ¿sí? miren con tanta gente hoy tenemos que tener mínimo 100 likes muy bien muy bien voy a colocar otra hojita aquí yo lo disfruto pero es que lo disfruto demasiado demasiado voy a colocar para que se vea aquí voy a colocar con mi pincel redondo a pesar de que ustedes vean este pincel así de gruesote miren la punta de él ¿sí? voy a cargar un poquito de blanco y lo voy a utilizar como un lápiz como un lápiz está súper cargado y no lo voy a asentar como un lápiz sin asentar para levantar algunas partes de los pétalos muy bien después les voy a enseñar maquillaje como se maquillan hasta ahí la clase que hemos la hemos hecho y me voy a poner a conversar un poquito con ustedes y empiecen a hacer sus preguntas tengo 5 minutos de preguntas y respuestas a ver a ver Maruja Caceres dice claro que nos gusta Ismael Hernando Arevalo Guerrero me da un like pero el like es ahí donde dice que le gusta muy bien que les puedo decir feliz contento y creo que no me equivoqué porque llegué me dejaron me dejaron llegar a sus casas me quedan me quedan 10 minutos me quedan 10 minutos puedo hacer otro ejercicio si me quedan 10 minutos o sea me queda tiempo me queda tiempo voy a listar estas para las personas que viven aquí en Bogotá y vienen les voy a regalar este para los de Bogotá porque no me comprometo a mandarlos a ningún otro lado ¿si? para que ustedes tengan para hacer sus ejercicios entonces vamos a hacer que ustedes los que vengan acá les voy a regalar esta lámina ¿qué más puedo decir? para los que vengan aquí a en Bogotá cuando esté por lo menos en promociones en Panamericana en Ibagué o esté en Cali que a veces tengo que salir a los eventos me comprometo a llevárselas y ese es un obsequio de enseñarte eso es un obsequio que nosotros hacemos con mucho cariño ¿qué dice ahí? socorro genial todas sus enseñanzas gracias ¿qué tipo de papel de la hoja? este es un papel especial encerado pero ya las paletas vienen en el kit esto viene así miren esto viene aquí así completo vienen las tres plantillas ¿si? que es rosas pensamientos y las plantillas son plastificadas plastificadas miren las son plastificadas pero te digan que yo te vi pero te digan que yo te vi en Youtube ah claro las personas que van a venir son las que están inscritas en nuestro canal muy bien y ahí viene la plantilla la plantilla entonces ya saben que cuando vengan yo les regalo eso para que tengan sus muestras pero que digan dice el director pero que digan que no te vieron en enseñarte en Youtube a ver ¿qué más? dice María Fernanda Contreras Rivera me encantan las clases María Fernanda con todo el amor eso es o sea no lo estoy viendo con todo mi cariño y compartan compartan este video inviten más gente miren que cuando nosotros ya cerremos nuestra plataforma ya quedan los que son ¿qué tipo de papel le vas a estar de eso del proyecto? esto es cartulina esto es cartulina miren esto es cartulina esto no tiene esto no es ningún papel especial es una cartulina ahí ¿se ve? ahí miren es una cartulina común y corriente ¿sí? eso la consiguen también en Panamericana la pueden conseguir en los almacenes de cadena tranquilamente lo pueden conseguir ¿qué más me pregunta? ¿qué tipo de papel? ya Blanquita Reyes una pregunta en la mañana ¿a qué horas puedo ir? Blanquita estamos aquí en Bogotá desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde ¿sí? estamos en Bogotá calle 53 número 28 a 18 calle 53 número 28 a 18 esto es aquí en la ciudad de Bogotá ¿qué les puedo decir? que estoy muy feliz estoy muy contento y mañana vamos a hacer en nuestra plantilla de el lunes para el lunes ¿sí? vamos a hacer en nuestra plantilla no veo de girasol los girasoles si ustedes tienen aquí está todo diagramado está rey los los que todavía estos que todavía no están en los almacenes de cadena miren este todavía no está miren ahí viene la teoría del color ¿sí? mírenlo teoría del color vienen los cuatro colores varios ¿sí? los cuatro colores el blot de papel y la paleta en todo vamos a colocar la paleta ahí está así bien bueno ¿qué les puedo decir? que los quiero demasiado y esta obra se hace cortica se hace cortica 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 inviten amigos quedan poquitos cupos y cerramos nuestra plataforma para quedar ya con la escuela para que ustedes aprendan paso a paso porque esta es tu escuela enseñarte vamos a tener más profesores Andrés Felipe Osorio Mejía que rico la lámina con esas muestras claro Andrés Felipe pero me estoy comprometiendo con esa lámina para las personas que vienen acá a la escuela aquí a Bogotá y dicen yo vi el programa de enseñarte entonces yo le pregunto y el día lunes ¿qué hicimos? el día martes ¿qué hicimos? ¿sí? si pido a Bogotá ¿qué costo tiene? Derby si pides aquí a Bogotá tiene el mismo costo me pueden llamar al 301 348 17 40 301 348 17 40 si quiere colóquelo señor director ¿sí? 301 301 348 17 40 entonces se comunican con nosotros y nosotros la despachamos a cualquier parte es el mismo costo no tenemos ningún compromiso ¿qué les puedo decir? que los quiero muchísimo y que los espero en otro enseñarte con Gerardo la escuela más grande del mundo los quiero mucho chao chao yo entonces teify las de ciertas es porque es maj